La realidad es que no me quiera guiar Veo en tus ojos simulación Pero mi amor atado no está Veo su libertad, no volveré jamás Tan solo escucharás mi canto Y allá muy lejano, y allá en la distancia Pero si en mi canto, su amor yo lloraba Le juro que nunca, su amor yo lloraba Pero hoy dos lágrimas, mojaron mi cara Pero mi amor atado no está Veo su libertad, no volveré jamás Tan solo escucharás mi canto Y allá muy lejano, y allá en la distancia Pero si en mi canto, su amor yo lloraba Le juro que nunca, su amor yo lloraba Pero hoy dos lágrimas, mojaron mi cara Pero hoy dos lágrimas, mojaron mi cara Veo su libertad, no volveré jamás Y brindemos un aplauso a Sinaloa, esta noche Claro que sí